Con el objetivo de generar conciencia vial desde pequeños, la Secretaría de Movilidad y Tránsito de la Ciudad recorre las instituciones educativas realizando una actividad de concientización para que de manera lúdica y entretenida los niños y niñas menores aprendan las normas de tránsito. Hoy los acompañamos en la sede escolar Llano de los Alcaldes, zona rural de Ocaña. Los menores no conducen vehículos, pero no dejan de ser los actores viales y son las personas básicamente que son transportadas también muchas veces en estos vehículos. Estamos enseñándoles de que cada vez que se vayan a montar en una motocicleta o en un carro, en la motocicleta deben llevar su casco, que ellos mismos le exijan, le digan a sus padres o a la persona que se encuentre que los vaya a llevar que deben portar su casco, que deben portar todos los elementos de seguridad de modo que se eviten accidentes de tránsito. En las instituciones educativas de la ciudad se han realizado esta jornada que además de ser lúdica, permite que los estudiantes conozcan las diferentes señales que se pueden encontrar en sus caminos al colegio. No obstante, los alumnos de la zona rural han tenido la iniciativa de conocer un poco más sobre las distintas normas. Pero sí se siente realmente el entusiasmo por estos menores ya que de pronto la lejanía del municipio hace que pocos programas, de pronto no el gran número de programas que están en las diferentes escuelas estén acá. Ellos realmente son muy receptivos, también pues no se deja de lado que los muchachos también de las instituciones educativas del municipio de Ocaña también hay muchos interesados en el tema. La idea es involucrarlos en esto y que ellos pues realmente sientan la acogida y que sientan también que hacen parte de nuestro municipio y de todos los programas. Y bueno, independientemente de esto, que lo más importante es que ellos aprendan el respeto a las normas de tránsito y que ellos se protejan a sí mismos. Los estudiantes obtuvieron conocimientos sobre seguridad vial, se les enseñó la importancia de cruzar las vías por los pasos de cebra, el uso de los andeles peatonales, respetar el semáforo y que los conductores hagan el obligatorio pare para dar paso al transeúnte, todo por medio del dado y de la tableta de señales de tránsito.